Esto es Televisa California's Tres Grupero, soy Félix Castillo. Muy buenos días, Ángela Aguilar es nominada en los People's Choice Awards en la categoría Female Land Artist of the Year. Tras un año por demás exitoso y lleno de mucha música, Ángela Aguilar empieza a recibir reconocimientos para el 2024, la multifacética artista nominada al Grammy y dos veces al Latin Grammy inicia el 2024 sumando un logro más a su reconocida trayectoria. Se dieron a conocer las nominaciones para los People's Choice Awards y la cantante destaca dentro de la lista de las nominadas en la categoría Female Land Artist of the Year, siendo además la única cantante mexicana que se destaca a su corta edad en las nominaciones. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin información. Información Mario Larios, parte 1. Yo soy Félix Castillo, Televisa Californias, 3 Grupero.